Buenos días, mi nombre es Martín Andrada, soy arquitecto, trabajo en el equipo técnico de la Dirección de Desarrollo Territorial y Hábitat. Formamos parte del equipo que diseñó la ciclovía y la red de ciclovía. La ciclovía de Tulumaya cuenta con un total de 4 kilómetros en esta primera etapa, la segunda etapa son 20 kilómetros más que unirá la parte suburbana. En primera instancia la red urbana de ciclovía uniría puntos esenciales del departamento como escuelas, hospitales, centros comerciales. La red está basada en los movimientos reales de la población, para eso se hizo el censo previo como un relevamiento de la situación actual. Se tuvo en cuenta la ciclovía existente o las bicisendas que se contaban en el departamento. La ciclovía también viene a abordar un tema fundamental en el momento del mundo que vivimos, con la sustentabilidad, un nuevo medio de transporte, la seguridad vial principalmente para los usuarios, no solamente para las personas que se mueven por el trabajo, por las escuelas, sino también como una forma de apoyar a los que hacen deporte, los que hacen ejercicio, como es conocido el trayecto entre la ruta 34 y la ruta 40. Además la ciclovía contempla unir puntos turísticos importantes, hospedajes, centro, el museo de la valle, el largarrobo histórico, fincas, distintos lugares turísticos que se podrían acompañar con la red de ciclovía. Buenos días, mi nombre es Nancy Grifones, yo soy la jefa de la Oficina de Ordenamiento Territorial de la Dirección de Desarrollo Territorial y Hábitat, y hoy les voy a comentar un poquito cómo fue el armado del proyecto ejecutivo para la realización de la ciclovía en nuestro departamento. Fue un trabajo conjunto entre el equipo técnico de la Jefatura de Ordenamiento Territorial, los técnicos de Unisipio y del Banco Interamericano de Desarrollo, que es quien proporciona gran parte de los fondos para realizar estas obras. El equipo de ordenamiento principalmente lo que realizó fue un censo de bicicletas en todas y cada una de las esquinas de la ciudad tulumaya en diferentes horarios del día para poder determinar cuál debía ser la traza más conveniente para la realización de este proyecto. Después todas esas ideas se debatieron con los consultores de Unisipio y del BIT y se llegó a la traza originaria, que es la que se va a poner en marcha ahora. Buen día, soy la arquitecta Viviana Martín, trabajo en la Municipalidad de La Valle, en el área de la Jefatura de Ordenamiento Territorial, es donde se encaró este proyecto. Este proyecto se genera desde una red de ciclovía del área metropolitana de la provincia de Mendoza. Lo retomamos porque ya que somos parte de Unisipio, es la entidad que empezó con este proyecto en la provincia y nosotros al ser parte tenemos una cantidad de kilómetros en el departamento, específicamente en la ciudad tulumaya y en sus alrededores, ya que este proyecto llega a otros puntos importantes cercanos a la ciudad. Unisipio, la verdad que nos ha marcado a nosotros la diferencia en el hecho de ser parte del área metropolitana, que aunque estamos a 20 minutos de distancia, pero sí toda la vida del departamento o parte de la vida del departamento está unida al área metropolitana de Mendoza y eso hace a que nosotros estemos integrados con todos estos proyectos.